La empresa UTE obtuvo el primer premio en el concurso de stands en el rubro Organismos, gracias a su propuesta interactiva sobre el recorrido que hace la energía desde sus fuentes hasta nuestros domicilios y también enseñando un poquito más acerca de la energía cinética. La empresa UTE, hace todo el trabajo duro por vos. Gracias por ver el video.